Bueno, bueno, aquí continuamos, continuamos en casa de Doña Julita, nosotros celebramos y... Con la maestra de Milagrito. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué hace? Es maestra. Para yo, sin querer, tenía algo, dijo. Strawberry. Echa pulito. Clase de inglés. ¿Caro? Orange. Orange. Bread. Voy a aprender yo también. ¿Pero se llama? TV. No, TV. No, yo TV ayer. No, perdón, este. Sí. Sí, TV. Este es backpack. Backpack. Porque en realidad la A se conoce como E. Como E. Ajá. Chili. Chili. ¿Cómo? Aple. Haga la tarea al chili. Apo. Apo. Apo, ¿no? Apo. Sí, claro, que ganaría. Bueno, son momentos, son momentos. Bueno, ya encontró trabajo, milagueritos. Así se aprende, mija. Así se aprende. Coffee. Fruit. Coffee. Ah, ya es la hora del coffee. Sí. Sí. Pero yo lo quiero. Salt. Cheese. Rice. Soda. Cream. We have a moment. Share. For coffee. For coffee. Treat. Oye, ¿dónde? Three. Sí. Two. Drink coffee. Spot, right? Jajajaja. Oiga, oiga a su maestro, mami. Sí. Me encanta. No es la maestra. No es la maestra. Siempre hay varón, ¿verdad? I need a coffee. Bien privilegiada. A ver, si usted necesita ayuda. Bien, sí. Bien. Sí. Bien. No sienta tenis. Usted, a ver. Excelente, lindas palabras de milagritos para la maestra. Aquí la tenemos con un gran vocabulario. Cosa seria. Es que sí. Ahí le han dejado tremendo vocabulario. ¿Qué le pasa, Denet? Drink. Bye. Está exacto, dice. Échese. Digo, este. Ya. Échese el trago, pues. De agua. De agua. Pues sí. Son momentos. Ya se está molestando. Otra vez el trago. Yo creo que Forajo ya no había venido. Ella agarra zumba, pero de agua. Ahí me queda mejor no. Son momentos. Yo creo que esté mucha molesta a mí. Quizás Forajo ya no va a tragar. No, pero es que ella agarró zumba. Revelación divina. Agarró zumba. Creo que sí. Agarró zumba de agua. Zumba de agua. Y como se la puso con agua, se la está quitando con agua. Sí. Correcto. Correcto. ¿Y usted con qué lo puso? ¿Con café? ¿Con café? Sí. Mi zumba es de café. Perfecto. Bien zumbero. Sí, gran zumbero. Pero yo nunca me la quito. Son momentitos. Bueno, excelente. Entonces, aquí. Ellos dicen de lo que nos estamos riendo. Pues sí, yo no sé. Pero yo voy a compartir también y saber. Apo. Apo, ¿no? No, porque no es mi zapo. Bueno. Apo, sí, desde. Apo, sí. Entonces. Bueno, entonces. Aquí está Milagritos en casa de Doña Julita. Wow. Y nosotros captando el momento. Oh, sorpresa. Sorpresa. Para la maestra. Perdón que no la traje en casa. De maestra a maestra. Wow. Wow. Chico dijo. Wow. Ay, profe. No, es que no me lo quiero perder. Son momentos. ¿Sí o no que son momentitos? Sí. ¿Sí o no? Son grandes momentos. Demasiado grandes. Ay. Mire. Mire qué belleza. ¿Y qué es? ¿Una agenda perpetua? ¿Cómo es la cosa? Ah, sí. Venga, este estudio es un regalito con mucho amor y cariño. Porque yo veo que, pues, usted sí estudia mucho. Estudia mucho y, pues, esto le va a ayudar a usted para que pueda con sus tareas. Es. Venga, no, venga. Por favor. Es suyo, no lo crees. Sí, es para usted. Es suyo. Es suyo. No, lo que pasa es que está muy emocionada. Le vamos a dar un momentito. Me voy a alejar para que usted. Es que está un momento. Sí, es que está un momentito. ¿Y usted cómo se siente como madre? Ah, pues, agradecida primeramente con Dios y con todos ustedes, pues, porque hacen posible, verdad, estas ayudas que Dios toca a su corazón. Bueno, no me esperaba esto, la verdad. Uno, dos, tres, ya. No me esperaba esto, pero que Dios bendiga, verdad. Es un milagro, milagro grande, me va a decir usted. Ella, yo la veo pequeña, pero yo le voy a decir grande, grande ese milagro, verdad, que ella haya podido venir hasta este lugar. Nunca pensamos verla personalmente. Y aquí en su casa. Sí, le gustó. Guau. Ajá, ¿qué encontró, niña? Me llega. Fantástico. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Sí, en gran bandera. Y si nos hiciera la abulita, mire un regalo precioso para usted. Y ahora, ¿cómo se siente? Porque lo está recibiendo directamente de las manos de mi amiga. Pues, a mí soñó, está, se me lo que soñó. El testimonio ha soñado. Ajá, vale. Cuénteme, cuénteme, por favor. No, una vez estaba soñando que alguien me regalaba una tablet, pero no daba a quien me la regalaba. Y, ¿cómo se siente de que le den este regalo tan hermoso? No se lo esperaba, para nada. Yo sé que no. Guau. Es un regalo lindísimo. Aquí se nos emociona la maestra, por supuesto que sí. Milagradito, mire lo que usted está causando. Sí, yo sé que ella estudia mucho y se lo merece. Gracias. Es un pequeño regalo, pero es de todo corazón. Pero mire lo que significa para ella. Sí, yo sé. Guau. Qué momento. Eso es lo que a mí me... Siento en mi corazón mucho gozo, porque yo sé que, aunque sea una cosa muy pequeña, ellos son muy agradecidos. Pero para nosotros es grande. Hay que para ustedes sea pequeño, pero para nosotros es grande, porque cuando uno lo necesita y alguien trae algo, uno lo siente grande para uno. Pero imagínense, ahora va a tener su tablet. Guau. Qué belleza. Es como una... Casi mineral. Como nada. ¿Verdad? Fantástico regalo, fantástico, bellísimo regalo de parte de Milagritos para nuestra maestra. Así que usted solo soñó eso. Sí, solo soñé, pero no entendía a la persona que me lo daba. Yo le conté a mi mamá también y ella me dijo, algún día te la van a regalar. Y yo tenía esa fe que algún día me la iban a regalar y pues creo que se llegó el día. Claro. Fantástico, nosotros regresaremos en breve con más y mucho más. Aquí las emociones están a flor de piel. Ella es bien poca para hacer eso y ahora creo que el Señor le ha comodido su corazón. Claro. Volveremos en breve. Sí, porque la verdad que sí, como están viendo las cosas ahora en la escuela, ¿verdad? Cada vez es más necesario. Es más necesario. Perfecto. Volveremos en breve con más porque aquí siguen los regalos. Sí. Como si fuera. Guau. 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 Guau.